Y por amor ¿Lo sabías? Sí, hija ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque yo me enteré en ti No mientas No te estoy mintiendo No tendría por qué mentirte Mi papá me invitó a comer Él me lo contó todo y me pidió mi opinión Para ver si te lo decía o no Yo no Le dije que no me hice responsable de una decisión así ¿Qué más te contó? Nada No te creo Te habló de mi hijo No No, no Y déjame en paz que estoy ante tu angosa y de tus obsesiones Claro que estoy obsesionado Si supieras que tienes un hijo perdido No harías hasta lo imposible por encontrarlo Sí, pero yo no te puedo ayudar Sí puedes Porque sabes mucho más de lo que me has dicho Igual que sabías de mi madre A lo mejor también sabes de mi hijo Y si no quieres hablar es porque seguramente tu familia está metida Y yo quiero saber No hay que aquí no se grita ¿Tú crees que me importan esta bola de chismosos? Claro que no, porque tú te largas a los Estados Unidos y te vas Pero yo aquí vivo Dame mis llames No te voy a dar nada Tú y yo no hemos terminado de hablar Así que vienes conmigo por las buenas o te llevo por la fuerza No te suelto Grita, grita todo lo que quieras Grita todo lo que quieras Pero no te voy a soltar Lucia, Lucia, ¿qué pasa? Señor Maguire, ¿qué sucede? Solamente un malentendido, maestra Con permiso Qué barba Qué barba No te voy a soltar 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 ¡Gracias!